Para que no digan que somos gachos, vamos a tocar en el grupo Macao, el tema que se llama y se titula El Cumbiambero. Me dicen El Cumbiambero ¡Bombazo! Me dicen El Cumbiambero ¡Me dicen El Cumbiambero! ¡Oye! Así se llama Todo el Tiempo Sonido de Vanidad Para mis dos amores Ana, Shael, hasta El Salvador Para Yoivas, Caronel del Norte De parte de Placate Algo de salsa para Horacio Un calorazo para Dani Pacheco Y repiquen esos fueros Y también el acordeón ¡Oye, qué sabor! Acordeón Para Porfirio Hernández Solidero de corazón, el Popusa Para los hermanos Rivera River Mix, Puebla Chalent, Chalent, Chalent Los vimos con el pesado Sonido el tribo y se llena la pizzería Dice, ¿cómo suena? Loca, loca, loca Bien loca ¡Eh! 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 Para Jake L. Mendoza Dice, Manes Riata Dice, ¿ya entiende de brindis? Que ando chupando No mames A ver si se pasó de lanza Mijay Salud para San José Califas Para el grupo Los Áviles San Juanito Calmeca Con caludo, el peludoso ¡Ay, cabrón! Javier Rodríguez Que linda su follera Que suene la guachara Casi Toda la banda sonidora de Fort Worth, Texas Y repiquen A ver, manda sonidora de Queens Three Boys 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 Toda la familia Pancito Ciudad de San Vicente Roto y Lapa Muy bien Y si llegó el magnético Skippies Y la famosa Marilyn Hoy contigo, Caluda Toda la banda de Bessker California Pocolizo Caluda y Capricornio 100% Para Spaki 100% Se vieron bombazos Toda la banda de Toluquita La Bella Xochisalsa Presente Y también Le llegó el famoso José de El Caridiana Un saludo para Betty Pedrosa Para ti Para Pizza Bella De Susu Dice para Toda la 13 Barrio de la Quinta Xochis Del Sabor Para la prima de mi corazón Cari Enrique Blancar De Caludazo Otra vez al lado a lado Francisco de la Cruz El importado Sonido Triboy Para Junior Alex Mix Toda la familia Espinosa Dice para Beto Disturbio Valbro California Simónazo De Madrazo Un calvachanglazo Para la gente De San José Morelos Libres Puebla Sonido Cerrado Voz de Barrio Coachela California Para la presumida De Los Daris Ahorita la ponemos Toda la gente De León Guanajuato Diablo Mix Changazo Perrón Para los Reyes De Tlalnech y Salsa Chachanga Enrique Blancar De Cocaludo Fumando Banda Marihuana Henry Mix Todos los Chesman Malditos Hipis Las Galancigo Puebla Para Oscar Linares De Morelos La Cume de Cabielgando Por el Cielo Para Diego Toda la gente De Santa Catarina Sonido Amistad